Gala Cultural Miren, nos complace sobremanera de estar de nuevo aquí en nuestra Gala Cultural en compañía de Santi Rodríguez Director musical del Sistema Nacional de Escuelas Libres Esto a propósito de la temporada sinfónica junto con la Orquesta Sinfónica Nacional Santi, bienvenido, mucho gusto Muchas gracias, yo siempre me siento tan contento de estar aquí Igual, eres de la familia Exactamente Saluda a tu esposa también, quien admiramos muchísimo Santi, el Sistema Nacional de Escuelas Libres en su aspecto, en su rama musical Es un proyecto en evolución, en desarrollo Podría decirse que es un proyecto en el país joven Que incluso no podríamos pedirle demasiados resultados Sin embargo ya son, algunos de estos son visibles ¿Cuál es el momento del desarrollo? ¿Cómo aprecias tú a esta altura del juego ya el esfuerzo o los resultados de los esfuerzos invertidos? Mira, yo tengo que decir que últimamente De manera digamos que privada Yo he estado haciendo evaluaciones He estado meditando respecto a eso Y una vez yo dije aquí, recuerdo Con una pregunta que ustedes me hicieron Que es que yo pensaba Y yo veo Digamos que el momento de ahora Lo miro con mucha satisfacción Porque yo entiendo Que se pueden ver Digamos que resultado artístico Visible Los niños tocan Tocan maravillosamente Están los premios, los halagos Pero yo sigo Yo sigo pensando Que la parte más importante Que se ha logrado Del cambio social Indiscutiblemente Indiscutiblemente Y la percepción Claro Del cambio social Sí, en los niños O sea, el aspecto social De la interacción social De ellos como seres De su comportamiento Es lo más importante Y es algo O sea, que tú lo ves diario En el comportamiento De cada uno de esos jóvenes Y de esos niños O sea, el deseo de estudiar El deseo de superarse Muchos de ellos incluso En la parte musical Han continuado Después que han salido Del proyecto Y eso es realmente Lo que lo hace exitoso Ya sean músicos o no Ya toquen bien o no Ya dentro de una formación musical Se comporten De una manera casi profesional Que es lo que se dice Eso es ya algo que Como siempre he dicho Dios nos ha bendecido Porque no lo esperábamos Uno trabajaba para que ellos Que tuviesen una oportunidad Algo diferente que hacer Y bueno, y se trabajara La parte social Y eso es lo que yo puedo decir Es que es mi reflexión Ya eso lo hace el valioso Ese proyecto ¿Qué edades ha comprendido? ¿Y dónde se aplicó El primer intento? Nosotros empezamos De manera tímida Porque créeme Que nosotros no nos basamos En principio En ningún método Cuando yo entro al sistema Habían tres o cuatro agrupaciones Y se pedía que los niños Tuviesen entre ocho a quince años Dieciséis más o menos Sin experiencia previa Sin experiencia previa Ahora es mucho más agresivo Porque en muchos de los proyectos En los cuales ya tenemos niños Tocando instrumentos profesionales Es decir, yo saxofón No necesariamente una flauta dulce Pues hay cuatro, cinco Yo estuve el otro día En San José de los Llanos Que fui no a trabajar Sino fui a compartir con alguien allá Y bueno Esa es la de las escuelas libres La de Moca, ¿no? Esa es de Villatrina Villatrina, sí Sí, sí Tuve la oportunidad La oportunidad de compartir con ellos Sí, sí Pues el tema es que vi niños con cuatro años Tocando una trompeta Y yo decía, pero es un abuso El que no ve de un conservatorio Digamos que privado Pues va a decir que nosotros estamos locos Porque como un niño físicamente con cuatro años va a poder Que ni siquiera todavía su aparato respiratorio pulmonar Lo hacen, increíble Con la barquita Que hicimos el himno nacional en la feria de proyectos Pensaban que estábamos locos Sí, sí, sí ¿Cómo lo vamos a poder hacer? Pues la mayoría de los niños tenían entre cinco y ocho años Sí, yo estuve ahí Y cuando pasó Una emoción ¿Qué pasó? Yo digo, bueno, es un milagro Es un milagro Porque uno no lo esperaba Y en la barquita Pues imagínate Yo entiendo que lo más importante es el cambio social Finalmente podemos reflexionar sobre cómo el arte Como bien tú explicas, Santi Transforma al ser humano Sí No solamente, más allá del instrumento Más allá del oficio del músico El artista, el músico Tiene un comportamiento diferente a los otros A través de la música Como lenguaje artístico ¿Cómo nos podemos conectar? Yo pienso que sí Y yo siempre lo digo Yo soy un ejemplo de eso O sea, yo Me preguntan siempre ¿Rodriguez de dónde? ¿Cuál músico? Para nada O sea, yo soy nieto de un mercadero Que trabajaba en el mercado Y nadie en mi familia es músico Nada más que yo Y la música me cambió 100% No tuve quizá la oportunidad De estar en unas escuelas libres En un sistema de orquesta Porque me fui muy jovencito Estudié música afuera Pero sí Sí tengo mi vivencia Y sí me marcó Y sí me cambió Y sí me sigue cambiando Y sí me hace ver las cosas De manera diferente En perspectiva Esta sería la cantera De potenciales Músicos buenos o no Bueno Es una pregunta gancho Pero yo pienso que sí Yo pienso que sí Y yo estoy muy orgulloso De poder decirlo Yo tengo una experiencia muy bella Que me regaló uno de los niños Del proyecto Y fue que ahora En la temporada De concierto educativo De la orquesta Pues uno de los niños De Capotillo Tocó El saxofonista Tocó el concierto De Bustamante Con la orquesta sinfónica Y yo creo que eso fue Uno de los conciertos Donde yo tuve Más desconcentración Porque yo lo miraba Y me reía Y yo lo miraba Y pensaba Tantas cosas Que me han pasado De manera personal Estos cuatro años Dirigiendo ese proyecto Y yo decía Dios mío Pero qué bendición O sea porque En principio el proyecto Y eso tengo que decirlo Porque ya se sabe Era un poquito Como rechazado A los niños Pobrecitos Sin quizá Un pensón establecido Y que fueron tocando Y que él le va a comprar Violín a ese muchacho Y él dice que quiere Un saxo Claro El punto es Que ha sido Uno de los conciertos Más bellos Y la orquesta La orquesta Digamos que reconoció eso ¿Cómo se autogestiona Un proyecto Como este? Porque creo que Es a nivel nacional Es como Sembrando músicos Claro Mira El proyecto Tiene Un colaborador Principal Que es una fundación Suiza Que ustedes conocen La fundación Música De tener Digamos que el claustro De profesores Pagarlo Y todo eso Pero es uno De los proyectos Más bellos Porque la comunidad Se empodera O sea Es 50-50 La comunidad La que se encarga De buscar local Ustedes saben Que se dan clases Muchas veces Debajo de una Engramada Como dicen Que eso no es No es un mito Es verdad Yo estuve en la laguna Que se hizo un concierto Ahí O sea Ahí En Villatrina Se da clase En un club Bueno El tema es Que la comunidad Se encarga De facilitar El lugar El ambiente Y de facilitar Muchas veces El coordinador Entonces yo creo Que uno de los proyectos Más interesantes Porque no es solamente Que yo te doy a ti Y es que yo tengo que poner Y eso hace Que haya un empoderamiento Que la comunidad Se siente identificada La comunidad De gracias a Dios Que es uno De los éxitos Que tenemos ahora mismo Sienten que eso es suyo Y reclaman por eso Y viven por eso El poder transformador De la música Bueno Y del arte Tiene que ver con ¿Verdad? Con la espiritualidad misma La sensibilidad Se reconoce digamos Desde hace miles de años Ahora ¿En qué medida Hoy Tú piensas Santi Y creo que el Canal 4 Está poniendo Ya su grano de arena También en esto ¿Es posible Sensibilizar Estos oídos Estos oídos Que Antes veían La música clásica Digamos Por no decir El jazz Que simplemente Era Bueno Una música americana Es posible Sensibilizar En cierto modo Educar El oído De las masas Porque parte del tema Con respecto A la música clásica No es Que era percibida Como música de muertos Porque se encargaron De darnos música clásica En Semana Santa Entonces Oye como se le denominó Música de muertos A la música Y el Maul de Trau Por allá Sumamente alegre Y Mozart Entonces la gente Lo asociaba Exacto ¿En qué medida Tú piensas Que con la difusión Y con esta labor Que se desarrolla Y que lleva A la Laguna Grigrí O que lleva A Villatrina Cafetalera Lleva La música En todas sus expresiones Pero por igual Quizás Lo que están descubriendo Es La música clásica Y su poder Embriagante Y transformador Mira Fíjate Yo soy de los que piensas Que tú no puedes Amar algo Si no lo conoces Y realmente Una de las cosas Que yo he visto positiva En estos últimos Cuatro años Cinco años Es que nosotros Hemos utilizado Una estrategia De llevar Esas agrupaciones De conquistar Los niños Que van a participar En esas agrupaciones Y de dar a conocer Lo que son Estas agrupaciones Que es un formato Académico Un formato clásico Con la cual se hace Música clásica Con música de nosotros Hemos agarrado Nos hemos agarrado De la mano Con Orlando O Faxas Y yo le dije A Orlando un día Mira Yo no puedo presentar Una de las bandas Tocando Tocando Que se yo O sea Una obra de Tchaikovsky O de Beethoven O de Mozart Vamos a A tomar Música dominicana Y vamos a hacerle Nuevo arreglo En ese formato Que sean Algo fresco Y eso nos funcionaba En un 100% Con eso yo he podido Hacer conciertos En la barquita Cuando acababa De empezar el proyecto Que vivía la gente Todavía en esa comunidad Y yo tuve Que hacer un concierto Con cinco colmadones A todos los que da Compitiendo conmigo Y al final Con esa música Dominicana Que es la música De nosotros Pero en ese formato Que yo logré Que no solamente Que apagaran Los discolades Que tenían Me consta Sino que me dijeran Pero cuando Anthony Santos Se va Va a terminar De tocar Nosotros lo aplaudimos Mucho Y él no termina Siga tocando Le encantó Y esos niños Que fue lo primero Que nos dijeron Cuando fuimos A hacer proyectos Yo recuerdo Cuando vino La orquesta Etcétera Etcétera O sea Poco a poco Los de Viñatrina Por ejemplo Tocan Ojalá que llueva Café En un arreglo Maravilloso Claro Y eso es lo que Hemos tratado de hacer Incluso le hemos dado Repertorio O sea Que el repertorio Musical de bandas Que se había perdido Creciese Y yo entiendo Que poco a poco Las personas Se van a sensibilizar Pero no va a ser Con Mozart Ni con Beethoven Ni con Bach Porque eso no es Lo que nosotros somos Nosotros somos Bustamantes Si queremos hablar De compositores Que son Para música clásica El mismo José Antonio Molina Rafael Solano O sea Somos otra cosa Entonces eso es lo que Tenemos que tocar Lo que nosotros somos Si me entienden Y yo Me siento Mira Donde quiera que he ido Cuando me ha tocado Dirigir fuera Algo Dominicano He llevado Lo he hecho Con mis compañeros jóvenes Como Orlando Miguel Andrés Pero Pero siempre Es bueno tocar La música de uno Pero abrevar También de los clásicos Claro Quiero decir Tenemos que conocer La obra de Chaparro Totalmente A Paganini ¿Por qué cogió ese violín Y revolucionar Pero yo entiendo Que eso debe de ser Poco a poco Primero debemos De interesarnos Porque Cómo se hace Este tipo de música O sea Por qué Tal formato Que obviamente Lo hacemos Yo creo mucho En los conciertos Didácticos Donde se explica Cada función De instrumento Se toca Parte de música Clásica Pero también Se toca música Dominicana En ese formato Poca gente quizás Lo sabe Pero No solo El sistema De escuelas libres El propio Relanzamiento Curricular Del Conservatorio Nacional Que incluyó Hace poco tiempo Por así decirlo Los ritmos Folclóricos Y demás Sino que Surgió la escuela De la universidad Pedro Ingrid Que es Ureña Hemos sabido Que Bertin Ha venido Y ha hecho Cantidad De Tiene cantidad De programas Y ya se hablan De 600 700 Estudiantes Parecería que En el país Pues hay Un Algún Así como hay Para la pelota Pelotero O canteras De pelotero Parecería que Esta Esta escuela Tan acreditada Tú estudiaste ahí ¿Verdad? En Bertin No Yo estudié En Boston En UMass Y en el Conservatorio De Madrid Lo que pasa es que Mucha gente entiende Que estudié en Berkeley Por la relación Que tengo con Orlandito Que estuvo aquí Sí Orlandito Correcto Estuvimos hablando Con él ¿En qué medida Realmente estamos Ante también Una cierta característica Una cierta musicalidad Que es inherente Digamos Al dominicano? Mira Yo pienso Que estamos En un momento Que nosotros No somos conscientes A nivel musical Con todo Este derroche De oportunidades Y de programas Que están haciendo Que la música Se desarrolle A un nivel Demasiado sacrificio Lo que tuvimos que hacerlo Imagínate Dejar Su país Cinco años Seis años Para poder Conseguir ese grado Y sobre todo Porque eso Nos va a beneficiar Yo entiendo En que la preparación Es sumamente importante En un músico O sea No solamente Tú ejecutar Un instrumento Sino conocer La fondo Y soy de los que entienden Que cada día Uno tiene que seguir Preparándose Investigando Aprendiendo Entonces Esto no va a crear Muchísima facilidad Lo que pasa Con Berkeley O sea Aquí hay muchísimo talento Para la música popular Y se están yendo O sea Cada año Hace verano Una cantidad Grandísima de estudiantes Gracias a ese programa Deberían ustedes Los músicos Formados Digamos Académicamente Con esa perspectiva Además amplia Sobre La música universal Y la nuestra Digamos Ayudar A rescatar Algunos ritmos Que decimos Que siguen siendo Tan importantes Para nuestra identidad Me explico En su momento Uno de los arreglistas Populares Más importantes Lo es Ramón Orlando Ah pero Ramón Orlando Sale del conservatorio Es un buen músico De momento Manuel Tejada Uno de los grandes arreglistas Bueno pero sale de ahí De momento Rafael Solano Juan Luis También Juan Luis Guerra Nos topamos entonces Con una crisis De los géneros populares Digamos De los ritmos Nacionales Que parecería Que le falta Un tanto Del prodigio Que también fue Y ese si estuvo Creo que en Berkeley En Berkeley En Berkeley Mira yo creo Yo creo que sí Yo creo que sí Y que en algún momento En algún momento Yo creo que la misma La misma La misma persona Que lo consumen Van a Van a Van a Solicitar Esa calidad Que falta Porque calidad La gente está trabajando Pero Pero pocas de las personas Que están haciendo Buena música Pues se les está dando La oportunidad De que la consuman Es así de simple Yo puse dos ejemplos De dos grandes amigos Que yo tengo Ellos hacen música Comercial Y ustedes saben La calidad que la hacen Pero no se consume Pusieron el ejemplo De Ramón Orlando Y de Manuel Tejada Ellos siguen arreglando Y lo hacen con calidad Porque no van a perder Su calidad Además eso Algo Alex Mancilla Por ejemplo También Yo entiendo Que es más Ese problema De las personas Que lo consumen O de los que lo venden O de los que se encargan Porque tampoco lo entiendo Bien eso Pero si sé Si sé Que hay personas Que están haciendo Música con calidad Y que incluso Esa nueva generación Se está preparando Para eso ¿Te gusta la fusión? Me encanta ¿Crees en eso? Como Me encanta En el reciclaje En el reciclaje No tanto Pero si en la fusión Con nosotros De hecho He hecho algo Que al principio Era muy muy criticado Que era hacer Arreglos Digamos Para bandas sinfónicas De música dominicana Con nuevo material melódico Que lo hacía O sea Lo hace Orlando Pero yo lo escuchaba Y al principio Decían Ellos están locos ¿Cómo pueden tocar Un merengue Que se yo Papá Bocó Con ritmos modernos Con material moderno En un formato De una banda sinfónica Pero es simplemente Lo que hacemos Es simplemente Consumir lo nuestro Y llevárselo a la gente Y que la gente Conozca eso Eso nuevo Yo quiero Ver cómo Cómo se vincula La jornada Escolar extendida Con el sistema Nacional de escuelas libres ¿Hay niveles De coordinación Entre Este nuevo modelo De educación Una revolución Podría haberlo ¿Lo hay? ¿Existe? ¿Y cómo se concretiza? Porque el ministerio De cultura Completo Tiene un acuerdo Con el ministerio De educación Y Debo decir Que gracias a Dios Vamos a ver Cuánto cuento Quizá 30 O 25 Jóvenes Que pertenecieron En su momento Al sistema De escuelas libres Son monitores Que es una bendición O sea No solamente Están ejecutando Quizá un instrumento Pero se van a las aulas Y salieron Del sistema Y obviamente Con ese proyecto Tan grande Y tan ambicioso Que tiene el ministerio De educación Con sus bandas escolares Ellos están siendo monitores Y están trabajando En las aulas Mediante Ese acuerdo Cuando hablamos De bandas musicales Estamos hablando De cuántos niños Se integran En una banda musical Escolar En una banda escolar Creo que el modelo Son 27 O 28 jóvenes Ya la de nosotros Depende De la cantidad De instrumentos Que tengamos En ese momento Pero normalmente Son muchas Imagínense Que en un proyecto Solo Hay tres bandas Una juvenil Una infantil Una de adultos ¿Tú participas En la temporada sinfónica? Si Si estoy participando En la temporada sinfónica ¿Cuándo es el próximo concierto? Creo que en octubre El 12 de octubre Ah día de la El próximo ¿Te toca a ti el 12? No El 12 le toca El maestro José Antonio José Antonio ¿Y a ti te toca? Me tocaría el 24 El 24 Bueno Ya tendremos Esos conciertos aquí Nosotros tenemos Habilitados Todo el equipo Ya listo Por disposición Del director general De la corporación Cada domingo Pues aquí Se les presenta Al pueblo Un concierto sinfónico Un concierto Que se acabe de realizar Exactamente Sí, muchas gracias No, no, no Para el canal Es un gran honor Y el país Está disfrutando Y esperando Cada concierto Y valorando Con una nueva visión La música ¿Y qué repertorio Tienes para el 24? Ahora mismo La orquesta Está tocando Brahms Las sinfonías de Brahms El próximo concierto Se va a hacer La segunda De Brahms El concierto Para el Pei Flauta De Mozart Y me parece Que Que la abertura También La noche De Figaro De Mozart De Mozart Estamos en año Brahms Y normalmente Las orquestas A nivel mundial Están tocando Brahms O Schumann Por el parentesco Que tenían ¿Y por qué estamos En la época Brahms? Estamos celebrando El aniversario Creo que son De su nacimiento Los 100 años Y se relaciona De su fallecimiento De su fallecimiento Y se relaciona con Schumann Por algo interesante Porque eran grandes Grandes amigos Y Schumann fue su mentor Y todo eso Entonces normalmente Se le hace Ese tributo En tocar Schumann Brahms Que bien Que bien Que bien Que a ti Que te parece La calidad De los directores O los pianistas Y demás músicos invitados No, no Yo entiendo Que una de las cosas Que ha hecho La Orquesta Sinfónica Nacional Aparte de De Digamos Arriesgarse En otro tipo De repertorio Es pues mantener Una calidad Puedo decir Que este año Uno se ha propuesto Digamos Que aumentar Más La sonoridad De la orquesta En cuanto a Sus matices Y sus colores Y los Y solistas Que han venido O sea Son maravillosos En el primer Concierto Tuvo El ganador Del concurso Van Cliven Que es uno De los concursos Más prestigiosos El concurso Más prestigioso De piano A nivel mundial Y entiendo Que Es algo Que es un regalo Para Nuestro país O sea Tener el privilegio De contar con Solistas Es un privilegio Contar con Santi Y hoy aquí Exactamente Así lo ha sido Como siempre Muchas gracias Encantada Santi Tu sabes del respeto Y de la admiración Que te tenemos No, no Yo sé que si Ustedes son unos colaboradores Y nosotros Admiramos mucho Tu tesor Y tu trabajo Y tu trabajo Y te felicitamos Y te iremos a ver El 12 El perdón El 24 El 12 Vamos a ver Al maestro José Antonio Molina Que nos ofreció Una entrevista Pronto lo tendremos aquí Al maestro José Antonio Molina Y a Santi El 24 Una cita obligatoria Claro Muchas gracias Encantada Gracias Don Guillermo ¿Verdad que mañana Hay otro encuentro diario Con el arte y la cultura Que tengan un martes 13 Feliz En paz Y armonía Hay maldad en tus palabras Y armonía Hay maldad en tus palabras Y armonía Y armonía